Un vehículo atropelló a varias personas en Times Square, en pleno corazón de Nueva York, dejando un muerto y al menos 13 heridos, según el departamento de bomberos de la ciudad. El auto, que se movilizaba a alta velocidad, embistió contra un grupo de personas en la turística zona de Times Square, este jueves al mediodía hora local. Testigos aseguran que el auto se subió arriba de la acera en la avenida 7 y la calle 45, atropellando a las personas que allí se encontraban. Las imágenes de la escena muestran bomberos y ambulancias atendiendo a varias personas tendidas en el suelo. El conductor del vehículo está bajo arresto y el área fue acordonada, según el departamento de policía de Nueva York. Aún se desconocen las causas del incidente. No obstante, medios periodísticos citan a fuentes policiales afirmando que el conductor perdió el control y que la colisión parecía ser un accidente. Añadieron que el incidente no estaría relacionado con un ataque terrorista. Añadieron que el incidente no estaría relacionado con un ataque terrorista. Gracias.